Limpia bien, limpia. ¿Está sucio? ¿Sí? Limpia. Muy bien. ¿Qué había? ¿Agua? Agua. Limpia bien todo, como abu. ¿Y la hamaca? ¿Vas a limpiar la hamaca? ¿Vas a limpiar la hamaca? Sí. ¿Sí? Hay que secarla porque estaba mojada. Mojada. ¿Ya? ¿Te vas a subir solita? ¿Ya? ¿Cómo abu te enseñó? ¡Dati! ¿Cati ven? ¿Lu? ¿Lu anda por ahí? Se fue de novios. ¡Lu! De novios. Ah, súbete. A ver, ¿cómo te subís? ¡Lu! Lu no está. Subite solita, subite. Muéstrale a Joaquina cómo te subís en la... Muéstrale a Joaquina cómo te subís al tobogán. Súbete. Un piecito fuerte. Arriba. Ahí está el otro piecito. Ahí. Más arriba el otro piecito. Arriba. Ahí. El otro piecito. Arriba. Ahí. Arriba solita. Eso es para mostrarle a Joaquina cómo tú te subes. ¿Sí? Ahora. A ver. Decirle, vaya, Joaquina. Decirle, vaya, Joaquina. Decirle, vaya. Hacele con la manito, vaya, Joaquina. Hacele. Bye. Tirale un besito. Mírame a mí aquí, aquí. Tirale un besito. ¿A quién? ¿Para quién es ese besito? ¿Para quién es? ¿Para quién es ese besito? ¿Para quién es ese besito? ¿Oh? ¿Joaquina? Para Joaquina. Bueno, tírate. Uno, dos, ¿sí? ¡Uh! Muy bien. Bye, bye. Bye.